Muy buenas tardes, buenas noches, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este subcanal, J.A.B. Canal 32, desde California, Estados Unidos, de Norteamérica. En California, amigos, precisamente, para darles las buenas noticias, sobre todo de todo este ambiente que se ha suscitado con la Casa Gris. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos. Hay noticias para ustedes, no se nos vayan. Acuérdense dedito arriba y repórtense, amigos, para que nos den más seguridad ahora que nos quieren quitar. Porque decimos todo lo que los fifís no quieren que nosotros digamos. López Obrador ya lo dijo en la conferencia de hoy en la mañana. Dice que tiene muchos ayudantes, que son millones de youtubers chiquitos, grandes, que lo están ayudando. Así que, bueno, sin más ni más, amigos, vámonos. Vámonos a las noticias de hoy que nos atañen en este día de revoltura. Con López Obrador, ¿eh? Todos somos Loret, son especialistas en guerra sucia, pero son puros bots comprados. Por eso se... Por eso se juntó mucha gente, amigos. Bueno, bueno. Bueno, pues ahí es lo que los periódicos están atentos hoy. Y tenemos... Tenemos... De estos periódicos... Nadie sabe dónde están allá. Pues sí. El juez declara injustificado su ausencia. La FGR podría ya solicitar orden de aprehensión. Pues sí. Tenía hoy, 14 de febrero, su cita y mandó a los abogados. Allá andaban. Y todos haciéndose bolas ahí. Y bueno, pues esta es otra noticia. Ahora López Obrador... Ahora ya... Ya le colmaron el... El vasito llegó... A su... Parte más de arriba. Así que... Hoy... No me voy a quedar... Callado. Y dejar que López Obrador... Este... Eso le dijo este... Loret de Mola, ¿eh? Que anda enchilado porque ya... Ya le contestó... El hijo del presidente y su esposa. Y ya le contestaron y se quedaron... Pues bueno... Ellos mismos todavía no se convencen... De que están diciendo la verdad. Ya les enseñaron... Con... Imágenes... Y todo. Así que bueno. Por eso dice... No me voy a dejar... López Obrador... Bueno... Pues eso... Eso... Eso dice... Pero López Obrador dice... No podemos quedar callados... ¿Cómo no dar a conocer esa información? Si este señor se dedica a golpear... Pues no sabe de otra... No sabe de otra el señor... Pues ya está acostumbrado, ¿eh? Llegan abogados al reclusorio sin anaya. La defensa pidió a la FGR desistir acusación... Y lo mandaron por un tubo... Y lo mandaron por un tubo... A todos. Bueno, mis queridos amigos... Pues esto es lo que... Esto es lo que... Lo que está en Puerta... Allá en Ciudad de México... Y nosotros desde acá... Desde este lado... De acá de California... Pues estamos a la expectativa... De todo lo que podamos sacar, amigos... Pero bueno, pues esa era la... Esa era la... Las noticias de hoy en la mañana, ¿eh? Muy activo ya... El presidente en la... En la conferencia, ¿eh? Ya no se deja... Ahora sí... Les está sacando la garra a todo el mundo... Bueno, bueno... Pues así está... La situación... Y... Nos vamos... Nos vamos... A continuar... Con... La segunda... Noticia... Fantástica, ¿eh? Bueno, ¿qué están diciendo estos señores? Están diciendo que... Ya no hay boletos... Aquí estamos viendo... Y el aeropuerto, ¿eh? Que ya... Ya está... Ya está entrenando... Para el 21 de marzo, ¿eh? Pero ahorita ya las líneas... Miren lo que dicen, amigos... Se acaban los boletos... Para el día de la ignoración... Del aeropuerto de Santa Lucía... Bueno, pues ya no es Santa Lucía... Ya es Felipe Ángeles... ¿Y cómo que se acabaron los boletos? Pues si todavía faltan dos meses... Enero, febrero, marzo... Faltan dos meses, más o menos... Bueno, pues vamos a ver... El chisme aquí de las líneas aéreas... ¿Eh? Si pensabas adquirir un boleto para ser parte del evento histórico... Por la inauguración del nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles... Puede que sea demasiado tarde... Pues de acuerdo con las páginas oficiales de estas aerolíneas... Ya se agotaron los boletos para viajar a Cancún... Ya la disponibilidad para otros destinos... Como Tijuana, Monterrey, Guadalajara... Es limitada... Bueno, pues sí... Este, bueno, no creo también... En una inauguración, pues no... No sería muy bueno que hubiera demasiados, ¿no? Demasiada gente, demasiados vuelos... Ya que... Pues son vuelos primeros... Donde tienen que organizarse... ¿Eh? No todo va a salir bien... Sobre todo de coordinación... Que es la primera vez, ¿no? Y se acuerdo con la... Con Expansión MX... La disponibilidad de boletos para 21 de marzo... Día de la inauguración... Estuvo limitada por ambas aerolíneas... Dice... Cabe destacar que Aeroméxico... Que recientemente anunció que también... Operaría desde el aeropuerto Felipe Ángeles... Aún no ha abierto vuelos para el 21 de marzo... Es lo que les digo, amigos... ¿Eh? Que todavía no se... Todavía no se asientan ahí... Por ejemplo, Volaris... Iniciará operaciones en el nuevo aeropuerto... Con vuelos hacia Tijuana... Por un costo de 1.394 pesos... A precio regular... Y de 1.244 pesos... Con la membresía de Volaris... Aunque a este precio... Hay que agregar la tarifa... Del uso de aeropuerto... Para obtener... Un precio final... De 1.679 pesos... Bueno, pues... Están baratos, ¿no? O más o menos... Creo yo... Dice... El medio... Mencionado destaca... Que todavía no hay lugares... Para este vuelo... Que está programado... Para partir... A las 13.20 horas... Con rumbo a Tijuana... Y Baja California... Por lo que... Por los que quieran viajar... A Cancún... Por Volaris... Hay una mala noticia... Válgame Dios... Ya no hay boletos... Para el día de la inauguración... Del aeropuerto... Ándale... Viajar... Se recomienda, ¿no? Viajar... En viva aerobús... Desde Santa Lucía... Bueno, pues... Así está la situación... Mis... Mis amigos... Y pues... Tenemos... Teníamos... Ganas de ir también... Allá a Selvo Chincho... ¿Eh? Este... En el primer vuelo... Del aeropuerto... Pero pues no se puede... No se puede, amigos... Bueno, aquí tenemos a López Obrador... Que... No podemos quedarnos callados... ¿Cómo no dar a conocer esa información... Si este señor se dedica... A golpear... Hamblo... Por el caso de Loret de Mola... Bueno... Pues si no... Ya no se va a quedar callado, ¿eh? Y no... Que no le busque... Porque va a sacar... Todos los... Todo lo que... Lo que tiene de... De... De casas... ¿Eh? De casas... Eh... Residencias y todo lo demás... Carros y todo... Así que no le mueva... Porque quién sabe cómo le vaya... Eh... Bueno, bueno... Dice... Pese a que algunos simpatizantes del movimiento... Que él encabeza... Consideraron como un error... Del presidente de México... El dar a conocer el... El sueldo millonario de Carlos Loret de Mola... Pues sí... Ellos creen que... Que no es una persona pública... Eh... Pues si fuera como el hijo... Pues que no tiene el... Laxos... Con ninguna... Eh... Comisión del gobierno... Mucho menos... En las... Eh... En las... Embajadas... Ni nada... Eh... Así que pues... No, no, no tienen por qué... Inmiscuirlo allí... Sobre todo una casa que... Que renta la esposa... Que la esposa tiene más dinero... Yo creo que varios... Millonarios... Dice... ¿Cómo no va a dar a conocer esta información... Si este señor se dedica a golpear... No sólo al gobierno... Y al presidente... Sino... Al proyecto de transformación... Que llevamos a cabo millones... De mexicanos... Sí... Dice... Acusó... Acusó... A sus... Adversarios... De golpistas... Que están preparando... El terreno... Para destruir... A la cuarta transformación... Y advirtió... Que no se va a dejar... Ni quedar callado... Ya... Dice... Yo pienso que debe de... Transparentarse todo... El que nada debe... Nada teme... Ya no sé... Yo no sé por qué... Se... Se... Espantaron... Y se alteraron... Eh... Se incomodaron tanto... Porque señalé aquí... Una... Información... Que me hicieron llegar... Sobre... Lo que gana... Carlos Lórez de Mola... Pues sí... Le llegó una notita ahí... Amigos... Eh... Una notita... Donde venía ahí... Todo el... 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 Este... El esbozo de... De lo que le pagaron... A este condenado derratero... 35 millones de pesos... Tan solo 11.8... Que le dio Televisa... Eh... Y eso que no trabaja ahí... Bueno... Pues así está todo este rollo... Amigos... Así que... ¿Cómo ven ustedes? Eh... No sé qué más tengamos... No sé qué más tengamos... Ah... Pues sí... Invitar a los amigos... Que nos echen una manita... Eh... A este canal... Que tenemos aquí... Hombre... Acuérdese... José... José... Antonio Vara... Canal 32... Y aquí tenemos... Muchos videos... Amigos... Eh... Miren... Vamos a poner aquí... Todos los videos que tenemos... Para que los... Vean... Para que... Para que este... Veamos las... La... La transformación de López Obrador, eh... Desde que inicia... De... Presidente... Así que... Son... 348... 49... Videos... Aquí se los ponemos... Mírenlos... Ahí van... Ahí van... Ahí van... Y tenemos de todos tipos... Amigos... Nuestro presidente... Regresó a las mañaneras... Fue cuando... Se enfermó... México... México... Aparece... Entre los... Dios... Primeros... Países... Que compraron sus vacunas... El diputado Noroña... Pone en su lugar... A toda la bola de... Chayoteros... No, hombre... Señor... Ya sabe... Miren... Les recomiendo que... Que los vean... Porque se van a divertir... Eh... Este... Algunas regadas que tenemos... Pero todo va dentro de... Dentro de la... Comunicación... Eh... Miren nada más... Cuántos videos... Ahí se los... Se los encargaron... Aquí me quitaron uno... Eh... El México de hoy... Canal... López Obradorista... Pues por eso... Pues por eso... Nos lo quitaron... Amigos... Bueno... Bueno... Ahí... Les dejamos... Ahí les dejamos estos... Eh... También tenemos en Facebook... También tenemos en Twitter... Pero aquí en YouTube... Eh... Denle... Denle manita arriba, amigos... Para que todos estos programas... Que... Que tenemos... Miren, amigos... Es un esfuerzo, eh... Es un esfuerzo... Que estamos haciendo para... Para ayudar... A López Obrador... Para ayudar a la Cuarta Transformación... Que es la que tenemos que... Que... Estar pendientes... Porque López Obrador... No nos va a durar, amigos... Ya lo he dicho... Él le va a estar hasta el... Hasta el... Año 24... Pero después... No va a haber López Obrador... Qué desgracia, ¿verdad? Qué triste es... Saber que tenemos un... 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 Un presidente... Que no lo podemos... No lo podemos comparar con nadie... Y... No lo podemos comparar con nadie... Mucho menos... Este... Sobre todo... Que vengan otros presidentes... Pero... Nosotros tenemos que sacar a la Cuarta Transformación... Ayudar... Entender... Todo lo que está sucediendo... Están sucediendo cosas... Amigos que... Que no... Yo ya no quisiera ni tomarle interés a López... Eh... A este... A... A Loret de Mola... Al otro... Chayotero que anda en España también... A López Dóriga... A toda esa gente... Que ya la tenemos hasta acá, amigos... Ya nos llenaron el vaso de... De piedritas... Ya le estamos dando más... Más importancia a esa gente... Que hagan lo que quieran... Y que digan... Y que hagan... Ahorita lo más importante... Es que se arregle lo de la... Energía eléctrica... Amigos... Que se... Que se... Que los mexicanos ya... Sean dueños... Lo mismo del petróleo... Eso es lo importante... Todo lo demás... Pues ya saben ustedes... Que es pura... Puras... Puras... Puros pleitos en las cortes... Puros pleitos en las... En las candidaturas esas del... De los... Senadores... En la... Hijo... Manu... Eso ya no debemos de... Ni siquiera de pensarlo... Mucho menos ya de dar esas noticias... Yo por eso ya estoy... Separando lo mejorcito... Lo que nos... Realmente lo que nos interesa... Y no estar... Perdiendo tanto tiempo... En leer esos textos de... De los... Ay Dios... No, no, no... Ya es imposible... Bueno, mis queridos amiguitos... Yo... Nada más les digo... Que le den click allí... Para que nos ayuden... Porque nosotros tenemos que... Sacar a México... Esa cuarta transformación... Acuérdense... López Obrador... No es... La cuarta transformación... La cuarta transformación... Somos... Nosotros los mexicanos... Que ya... Entendemos... Que tenemos... La... La voz y el voto... Que ya sabemos... A quién vamos a votar... Que ya sabemos... Y que conocemos a las gentes... Que están ayudando a López Obrador... Hay que estar atentos a todos... Que si es Noroña... Que si es... Eh... Candidato a la presidencia... Este... La... Este... Chembon... La... Jefa del Departamento... Del Distrito Federal... Que si es... Este... La tía Tatiana... Que si es... Este... Tantos... Este... Que están ayudando... A López Obrador... Eh... Y que... No nos importa... Lo que nos importa... Es... Que nosotros... Elijamos... Ya con... Inteligencia... Porque ya vamos a elegir... A las personas adecuadas... Para que sigan con esta... Con esta semilla sembrada... De este presidente... Que la está dejando... Muy bien sembrada... Amigos... Para que crezca un árbol... Bien grandote... Como dice él... ¿Verdad? Vamos a dejar un árbol... Bien grande... Que si llegan... Esos... Vendepatrias... Otra vez... Pues que les cueste trabajo... Cortarlo... Me estoy acordando... De López... El... 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 Este... López... Eh... Que... El presidente... Que privatizó... El... El... La compañía de luz... Y que... Que les dijo... Mexicanos... Pónganse vivos... Porque va a haber... Vendepatrias... Eh... Que van a vender... El petróleo de México... Así que... Hacerle... Recordar a López Mateos... Que... Que bueno... Pues ya saben ustedes... Ese 27 de... De... De octubre... De noviembre... Creo fue cuando les dijo... Eh... Desde Palacio... Les dijo... Va a haber... Vendepatrias... Pónganse vivos... Que... Malos mexicanos... Que van a... A vender el país... Y miren... Eh... Voz de profeta... El... Presidente López Mateos... Bueno... Mis queridos amigos... Inteligentes... Eh... Acuérdense que ahora ya tenemos que ponernos las pilas... Y que estamos aquí... Eh... Bueno... Un abrazo para todos... Acuérdense... Aquí darle dedito... Y repórtense... Porque sin ustedes estos programas... No... Funcionan... Eh... Y hagan los virales... Y repórtense... Y... Y... Echarle porros a... A López Obrador... Ahora que ya se está poniendo las pilas también... Eh... Bueno... Un abrazo a su amigo José Antonio... Desde acá... Desde California... Pues estamos haciendo lo que podemos... Amigos... Pero... Con el... Apoyo de ustedes... Vamos... A... Llevar esta cuarta transformación... Hasta el final... Eh... Un abrazo para todos... Nos vemos mañana... Eh... Si Dios así... Nos lo permite... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo...